Movimiento, puerta a la izquierda. Tres, vamos a asegurar. Bravo, aquí uno, uno. Defecto movimiento, pasillo del segundo piso. Entendido, sin ir en guardia. ¡Amenazas enemigas en la zona! ¡Armas listas! Enemigos cerca de la calle principal. ¡Viva una granada! ¡Vamos ganando! ¡Restaneando! ¡Has perdido la ventaja, soldado! ¡Recargando! Enemigo en la zona de obras. ¡He dado a uno! ¡Cargando! ¡Vamos ganando! Paquete de ayuda disponible. ¡Enemigo! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Estamos perdiendo el control! Movimiento, puerta. ¡Enemigo en la zona de obra! ¡Vamos! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Nómag 2-1 en ruta para la entrega! Veo movimiento Ataque racimo listo para el lanzamiento Posición marcada, solicito apoyo Aquí Loader 2-0, recibido Ataque racimo lanzado Necesito recargar ¡Me están dando! ¡Uno muerto! Enemigo en la zona de obras ¡Dron PEM desplegado! Necesito recargar Necesito recargar ¡Usando termita! ¡Vale! Voy a... ¡Voy contigo! ¡No movimiento! ¡Pasillo de... ¡Va una granada! ¡Legadora lanzada! Necesito recargar ¿Me recuerdas? ¡Necesito recargar! ¡Ah! ¡Lanzando granada! Torreta centinela aliada en línea ¡Cargando! ¡Paquete de ayuda disponible! ¡Cargando! ¡Enemigo en la zona de obras! ¡Vamos por delante! ¡Vamos por delante! Voy contigo ¡Estamos a medio camino! ¡Seguí avanzando! ¡Uno menos! ¡Cargando! UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Helicóptero de apoyo aliado en camino ¡Ya no más! ¡Todo al final! ¡Vamos por delante! ¡Seguí lo cargador! ¡No menos! UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar ¡Enemigo en el edificio destruido! ¡Krón P.E.M. desplegado! ¡Cargando! ¡Adiós! UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Enemigo en los contenedores de mercancía. ¡Me atacan! ¡Recargando! Necesito recargar. Paquete de ayuda disponible. ¡Recargando! ¡Atención! Ataque aéreo de precisión aliado en camino. ¡Ah! Wilson aliado en posición. Iniciando barrido. ¡No! ¡No! ¡Vamos a ganar! ¡Seguid así! Eso casi termina fatal. ¡De libro! Así se hace. ¡No! 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 ¡No!